Todos mis amigos son tóxicos y sin ambiciones viven No es tan fácil hacer nuevos amigos, me estoy ahogando Sé que solo estoy mejor, aunque a veces pueda sentirme vacío por dentro Puedo escucharte suplicar, aunque tú nunca estuviste para mí ni un momento No entiendes lo que es estar tan solo, baby Te haré saber, te haré saberlo Me estoy ahogando aquí, me cuesta respirar Me estoy ahogando aquí, me cuesta respirar Vida inmaculada ya queriendo regresar, toco madera y espero mi fin Y quitando impuestos como chocolates, ya tuve mi tiempo, no lo acesote Debi ser bueno, no quiero admitirlo, corriendo me encuentro y riquito estoy Ya no sé qué hacer, siempre pienso en ti, en cada botella de alcohol te pensé Sé que solo estoy mejor, aunque a veces pueda sentirme vacío por dentro No puedo escucharte suplicar, aunque tú nunca estuviste para mí ni un momento No entiendes lo que es estar tan solo, baby Te haré saber, te haré saberlo Caí ya en tu río, donde me mentiste Creí que iba a aliviarme, los buenos siempre mueren Me quitas de mi orgullo, pero la vida no Encontré otra manera para poder existir No ves como yo Sé que solo estoy mejor, aunque a veces pueda sentirme vacío por dentro Puedo escucharte suplicar, aunque tú nunca estuviste para mí ni un momento No entiendes lo que es estar tan solo, baby No entiendes lo que es estar tan solo, baby Te haré saber, te haré saberlo Sé que solo estoy mejor, aunque a veces pueda sentirme vacío por dentro Puedo escucharte suplicar, aunque tú nunca estuviste para mí ni un momento No entiendes lo que es estar tan solo, baby Te haré saber, te haré saberlo